Saber que por mi llanto, saber que por mis penas, por todo mi amargura, moriste tú. Mi alma se estremece, y llora por querer, decidir mi amor, por ti, Señor. Quisiera yo por ti morir más de una vez, pero solo encuentro en mí que existe un solo ser. Mi alma se estremece, y llanto en mí, viviré para decir que por ti vale toda la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!